Aquí estamos con los minutos finales desde Al Punto para dar paso luego a los deportes con Juan Esteban Inver que está ahí haciendo swing. Ayer el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, el señor Luis Abinader, prometió, porque hay muchas promesas en campaña, crear 600 mil empleos en los próximos cuatro años. El candidato presidencial de la principal fuerza opositora del país propone energía a bajo coste para impulsar la industria nacional. Esa energía a bajo coste que está ahora mismo el gobierno del presidente Danilo Medina a punto de poner en línea a toda capacidad que es la central termoeléctrica Punta Catalina. Que es sin duda alguna una energía que se puede invertir a costo muy bajo. Ahora yo quiero que el candidato presidencial del PRM, el señor Luis Abinader, le diga al país cómo se van a crear esos 600 mil empleos en los cuatro años del posible mandato presidencial de él. Vamos a ver por qué es bueno prometer en campaña, en campaña todo se promete, recuerdo muy bien, una vez que para conquistar la importante plaza política del Cibao, Santiago de los Caballeros, un fallecido líder político, porque ya no estamos, voy a reservar el nombre, pero puedo hacer leña del árbol caído, le prometió a Santiago de los Caballeros una playa. Y cuando le dijeron, presidente, pero Santiago no tiene mar para construirle una playa, dice, bueno, es el agua artificial, pero le hago la playa a Santiago de los Caballeros. Ahí el yaque de Dormilón, el yaque del norte, es ahí la que está el proyecto de ese importante líder político. Entonces en el caso del señor Luis Abinader, que lo hemos visto hacer muchas promesas sin base concreta, todos recordamos en el pasado. Cuando él prometió, prometió que iba a aumentar de manera significativa el famoso, el chuchillo este para la comida, la tarjeta solidaridad, la tarjeta solidaridad. Pero la gente no fue tonta, dijo, bueno, este se lo va a aumentar a sus compañeritos, pero a la que lo tenemos ahora no la van a quitar a todos, para poder darle a sus compañeritos. Vamos a esperar entonces que los candidatos que van a terciar en el proceso electoral del próximo año 2020, cada quien presente su programa de gobierno, lo que serían sus ejecutorias, pero que identifiquen con claridad cómo lo harían. Luis no tiene, porque voy a crearse cientos mil empleos, y le tomo la palabra a don Ramón, porque me iba a referir a eso. Voy a crear cientos mil nuevos empleos a partir del año 2020, pero don Luis, usted tiene que decir cómo usted lo va a hacer, cuál es la estrategia, cuáles son los planes a ejecutar para usted decir que va a crear cientos mil nuevos empleos. Oye, ¿usted sabe el gran reto que es para un gobierno crear cientos mil nuevos empleos? Eso conlleva muchísimas cosas. Ahora, a mí me gustaría saber cómo es que usted lo va a hacer. No solamente le diga a este pueblo que usted le va a dar tantas cosas, usted tiene que decirle, porque usted también es economista, lo vamos a hacer de esta y de esta y de esta forma. ¿Cuál es el plan de ejecutar? Es como decir, por ejemplo, el número de inversionistas creció de dos mil a tres mil. Ajá. Pero usted también tiene que decirme el volumen de la inversión. Entonces, como que hay una disparidad, ¿entiende? También dice que el tema de la energía hay que bajarla, porque de esa forma, pues, la producción nacional podría aumentar mucho más. Pero de por Dios, díganos a nosotros, ¿cómo es que usted va a hacer eso? ¿Cómo es? Con palabras. Si usted no le presenta una propuesta fiable, porque sabemos que usted no va a ser presidente de este país, pero si usted no le muestra una propuesta que el dominicano se sienta satisfecho con lo que usted está presentando, pues yo le voy a decir una cosa, usted va a sacar menos de lo que usted sacó en el torneo electoral pasado. Escríbalo, eso lo puede usted cincelar en una roca, en su casa, en la pared, donde usted quiera. Porque usted solamente está hablando por hablar. Las cosas se explican, ¿eh? Se detallan. ¿Y cómo es eso? Pues a mí lo dijo, yo voy a abaratar la pobreza en los campos de la República Dominicana cuando estaba en campaña. Pero dijo, ¿cómo lo iba a hacer? Entonces, y el tema de la visita sorpresa fue una de las metodologías que él explicó para abaratar la pobreza en los campos de la República Dominicana. Entonces, él dijo cómo lo iba a hacer. Entonces, usted tiene que explicarle al pueblo dominicano, con lujo de detalle, cómo es que usted va a hacer esto. No solamente que sean meras palabras. Ya no se confía en eso. Se confía en lo que se dice y cómo se va a ejecutar o cómo se va a hacer las cosas que se prometen. Claro, claro, porque es muy bueno hablar. Claro. Pero luego muy difícil. Yo voy a dar 600 mil empleos. Pero ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Usted sabe al rato que le implica eso a un gobierno? Imagínese usted que no tiene experiencia de Estado. Usted llegue ahí. Usted no va a cumplir con eso. En materia energética fue miembro del Consejo de Administración de la Corporación Dominicana. Pero no dejó un impronto ahí. Pero no dejó un impronto ahí. Mencióneme. Él fue el presidente. Él fue el presidente del Consejo de Administración. Usted no más cobró ahí. Pero no dejó nada. Nada. Porque justamente en esos cuatro años del presidente Hipólito Mejía Domínguez, donde el señor Luis Abinader fue un servil de él, el país estuvo totalmente, totalmente desarmado. Un solo kilo de energía no se puso en línea. Un solo kilo de energía no se puso en línea. Uno solo. Lo que se hizo fue vender las propiedades del Estado Dominicano, que eran parte del proceso de capitalización del sector eléctrico de la República Dominicana. Vamos a la pausa. En breve el señor Juan Esteban Inver con ustedes en Los Deportes en Al Punto.